Mi trabajo en general no se centra en el activismo LGTB, sin embargo el hecho de ser una mujer homosexual hace que el modo en el que vivo mi vida y en cómo la veo sea de una determinada manera. Creo que si fuera heterosexual no sería exactamente la misma persona que soy ahora y eso de manera natural influye directamente en mi trabajo y en cómo lo desarrollo. Mi sexualidad no es una elección, lo que sí elijo es ser visible en una sociedad que intenta invisibilizarnos, porque como decía antes las mujeres LTV sufrimos doble discriminación al ser discriminadas como mujeres y como no heterosexuales, ya que en el estereotipo de mujer que ha creado el hombre blanco occidental heterosexual la mujer se muestra sumisa, es sumisa. Por supuesto no podría ser una mujer lesbiana, bisexual, mucho menos transexual, esperemos que eso algún día llegue, pero no es el caso por el momento. Por eso evidentemente dentro de la sociedad democrática en la que vivimos los castigos a los que nos someten son verdaderamente intolerables. Por eso mismo es tan importante y necesario la visibilidad de las artistas LTV, porque el arte, entre muchas cosas, sirve también para abrir caminos posibles, para abrir caminos de realidades posibles, porque las realidades en realidad son todas diferentes, dependiendo de quien nos la cuente. El hecho de demandar la igualdad de derechos no implica que todos tengamos que vivir, que todas tengamos que ser iguales, porque esto es verdaderamente antinatural. Así que por eso mismo es, como he dicho antes, tan necesario que exista la visibilidad de las mujeres LTV, porque nos muestran una realidad diferente y nos muestran caminos posibles, nuevos.